Hola, bienvenidos a un vídeo más de Motofusión, soy Helmet Osama y hoy toca diseccionar y ver de qué está hecho este guante Vice City modelo Elegant. Antes de comenzar empezaremos comentando sus principales características. Está confeccionado en piel bobina de primera calidad. Protecciones Flexi-Shock en nudillos. Refuerzos ante abrasión en la palma. Función táctil en dedo índice y corazón, solo en remesas a partir del 2021. Forro aislante de 100 gramos y tanto el material aislante como el tejido que está en contacto con las manos es 100% de poliéster. Membrana impermeable y transpirable de la marca Ípola. También incorpora una correa en la muñeca que la podemos graduar según nos convenga en dos posiciones diferentes. Está homologado para su uso en motocicleta, en concreto con la KP1. También Vice City nos obsequia con un llavero en piel de la marca. Ahora sí, comentado sus características, empecemos con la disección. Dentro vídeo. 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 El poliéster suele repeler el agua y se denomina como hidrofóbico. Al igual que el nylon, el poliéster térmico lo encontramos en una gran variedad de tejidos como el polar y la franela. Además se utiliza mucho en la ropa interior térmica y en la deportiva debido a su transpiración. La ípora. Consta de una estructura de revestimiento de silicio microporoso de tres capas. La primera capa evita que el agua pase. Los poros tienen menos de 0,5 micrometro de diámetro. La segunda capa es una estructura de panal que deja entrar la humedad para que se expulse a través de la primera capa. Y la tercera capa es la más cercana a la piel. Es muy densa para tener mayor protección contra el agua. Ahora, continuemos. La primera capa es la primera capa. Un dato a destacar es que el forro interior está sujeto para que no nos lo podamos llevar a la hora de sacarnos el guante. Las protecciones FlexiShock están fabricadas con un compuesto del almidón de maíz. Tratado y mezclado con fibras de goma para conseguir protecciones flexibles y ligeras con un tacto similar a los conocidos artículos antiestrés, pero consiguiendo una alta efectividad a los golpes debido a su capacidad de endurecerse con el impacto. Bueno, gracias a esta disección hemos podido ver realmente lo que contiene este guante por dentro. Decir también que se nota muy cómodo y tiene un tacto muy bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Soy Helmeto Sama y nos vemos en el próximo.